Cada cierto tiempo llega a mis manos o se me presenta la oportunidad de probar una moto que después de probarla varios días, tanto en ciudad como en carretera y con parrillero y saliendo a montar en ella, dice uno, es el motor perfecto. Es el motor que uno dice, no me asusta, pero soy capaz de tallarlo. Yo siempre he sido de una filosofía que dice que es mejor andar una moto lenta a tope que andar una moto rápida a medio acelerador y con susto. No estoy diciendo que la moto que probamos en este vídeo sea lenta, es muy muy rápida, pero uno todavía siente que tiene el control de la moto y no es la moto la que lo controla uno. Ahora con esa carrera armamentista que tienen las marcas en donde tenemos que hacer la moto más potente y se está presentando mucho en ese segmento de las motocicletas maxi trail o doble propósito o motos de aventura que ya rondan los 160 caballos. La mayoría uno dice, hijo de madre, ¿para qué? Uno dice, ¿dónde hijo de madre le va uno a sacar 160 caballos a una moto de aventura? De pronto lo he hecho en el autódromo de Tocantinsipá, pero nunca más en algunos de los viajes que he hecho en la 1290. Pero bueno, volviendo a este caso, la moto que tenemos hoy, tiene ese caballaje perfecto que está rondando los 100 caballos, que está por ahí como por esos lados de los 100 caballos, que me parece a mí que uno es capaz de controlar y la moto es bastante rápida. Eso mezclaba una buena relación peso-potencia, hace que la moto sea extremadamente divertida y yo considero que es el caballaje ideal y la cilindrada ideal y eso que yo pienso que los fabricantes se están dando cuenta que esa es la cilindrada ideal y cada vez hay más metiéndose en ese segmento como de esa cifra de potencia de 100, 110, 115 caballos más o menos están como por ahí y con peso rondando los 170 kilos más o menos. Sin más misterios y así, sin nada, nos vinimos para el Parque RV, conseguimos el permiso para grabar aquí porque es verdaderamente muy concurrido y no todo el mundo le da permiso, entonces nos conseguimos el permiso para venir a grabar aquí al Parque RV. Así que Edgar, grábame, que este es el review de la KTM 890 Duke. Parse de KTM, Colombia me van a amar con esa pronunciación de Duke, de verdad. No, Duke. Ah, bueno, y otra cosa Edgar, y otra cosa. Hicimos un sticker de preguntas sobre esta moto hace unos días y vamos a responder algunas de las preguntas que nos dejaron en ese sticker de preguntas. Así que Edgar, ahora sí, grábame, que este es el review de la 890 Duke. ¿KTM o KTM? No, KTM. Pues son unas siglas nomás, una sigla nomás. K-T-M. Pero el nombre sí es. ¡Eh, qué tal, amigo! Soy Daniel Fernández. 3, 2, 1... Antes de empezar con el review, la parte técnica de la KTM 890 Duke, la pintica de hoy, para las personas que preguntan ¿Qué tal es eso que yo necesito? El casco que estoy usando es el Bell Race Star MIPS. Ese viene con dos visores, lo tengo con el visor negro. La mochila que tengo puesta, la preguntan cada vez que subo una foto, cada vez que pongo un video o alguna cosa. Es una mochila de 30 litros, marca Velo Machi, que traje del California Tour, que la encontré en un almacén por allá en San Francisco. No la venden en Colombia. Si usted la quiere, se la vendo, pero vale 299,99 dólares. El buzo es de Alpine Stars, lo pueden encontrar en la tienda de Bell Alpine Stars, ahí de la 10. El pantalón es... Ya ni me acuerdo qué pantalón es. No, no, este no es ADT. Ya no me acuerdo qué marca del pantalón. Y las botas, y así estoy estrenando, son estas nuevas botas de ADT. Que tienen su suelita antideslizante y son waterproof. Vamos mejorando, vamos mejorando. No, yo estoy en English Life. Bueno, ahora sí, volviendo a la parte técnica de la moto, de la KTM 890 Duke. Esta moto sí es el reemplazo de la KTM 790 Duke, que salió hace ya algunos años. Es la evolución en cuanto a normativas anticontaminación. Ya las motos tenían que cumplir normativas Euro 5, y la normativa Euro 5 exige que la moto sea el doble de limpia, de lo que, entiéndamese por limpia, pues, que no contamine, el doble de limpia de lo que era un Euro 4. Entonces, con todas las restricciones que traía eso al motor, el motor 790 ya no iba a conservar la misma potencia. Entonces, ¿qué hicieron estos manes? Subieron la cilindrada a 890 centímetros cúbicos. Pero no solo subieron la cilindrada, también mejoraron los pistones, mejoraron las bielas, mejoraron el clutch, mejoraron la refrigeración, mejoraron esos problemitas que tenía de pronto antes la 790, que era el primer modelo de la marca en ese segmento naked de esa cilindrada. Entonces, ya no tiene las fugas que tenía la 790, porque sí tenía unas partecitas de pronto por donde fugaba un poquitico de aceite. Eso ya lo corrigieron. Tiene un clutch con mejor lubricación, tiene un clutch más fuerte, un clutch mucho más arrecho, llamémoslo así también. Como les digo, bielas nuevas, una cantidad de componentes nuevos en el motor. Conserva el mismo peso, 169 kilos, a pesar de todo lo que tiene que incluir la moto con la normativa Euro 5. Entonces, estamos hablando que continúa teniendo el mismo peso de 169 kilos. Continúa con el mismo peso, 169 kilos en vacío. Estamos hablando de más o menos unos 178, 180 kilos, ya con absolutamente todos los líquidos llenos. Es decir, con el tanque de gasolina lleno, el tanque de gasolina es de 3.7 galones y tiene un poquito de menos de un galón de gasolina, es el encargado de la reserva. 3.9 galones en lo que hemos hecho, en lo que yo he hecho más o menos en cuanto a lo que lo hemos probado en Ciudad y Carretera. Está más o menos probado de 79, 76 a 79 kilómetros por galón, lo cual lo hace en un muy buen consumo de combustible para una moto que en cualquier momento usted puede acelerar y la moto le entrega sus 115 caballos que tiene y 96 Nm de torque. Esos 115 caballos están a 10.500 revoluciones, pero eso no quiere decir que la moto sea dormida en bajas. A partir de las 3.500, 4.000 revoluciones, la moto jala parejo, 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 pero cuando llegas a esas 10.500 revoluciones, antecitos de las 10.500 revoluciones, por lo lado de 9.000, vas a sentir ese golpetazo rotundo de ese torque de 96 Nm y esos 115 caballos. Y de verdad que la moto acelera bacano desde abajo, lo suficiente para ser una moto cómoda de manejar en Ciudad, una moto que no tenga yo que estar a toda hora en primera, que puedo salir en segunda de las curvas en Ciudad sin ningún problema, una moto que se lleva muy bien en Ciudad, que se maneja supremamente bien en Ciudad. Es una moto muy estrecha, supremamente estrecha en esta parte, está a 92 centímetros de altura. Esperen, yo corroboro esa información, voy a sacar el pastel por aquí, para no equivocarme, para no darles un dato errado. Yo sí me aprendo mucho las cosas, pero no tanto, no tanto. Entonces, perdónenme esta, 82, 82 centímetros de altura del asiento, pero si la ven ahorita desde acá desde arriba van a ver que la moto es extremadamente estrecha en esta parte, lo cual hace que sea muy fácil pararse en el piso, poner los dos pies en el piso sin ningún problema. Pues yo no soy una persona extremadamente alta, yo mido 1,75 metros y pongo los dos pies perfectamente en el piso. Eso es gracia que la moto es muy estrecha en la parte del asiento, entonces lo hace bastante cómodo y bastante fácil de conducir para las personas que no son muy altas. Es estrecha de manilear, quiere decir que se mueve muy bien entre los carros, los espejos no estorban mucho ya que están un poquitico, un poquitico, bueno, diríamos casi que exactamente igual a los pomos que tiene el manurio, entonces se mueve supremamente fácil en carretera. Entonces, 119 caballos de fuerza, 92 newton metros de torque, tenemos otras cifras por aquí bastante interesantes. Ah, bueno, la parte de los frenos. Ah, bueno, quiero aclarar una cosa. Hace poco, el año pasado, creo que fue a principios del año pasado, estuvimos haciendo el lanzamiento, ¿cierto? El lanzamiento de la KTM 890 Duke R. La 890 Duke R es la hermana aletosa, la hermana que sale a bailar de minifalda a las discotecas aletosa y se para en las mesas a bailar. La que bailó con el diablo de mango, la que bailó con el diablo de mango, y se dice, dale, dale, no me mire los pies, y miró los pies y se prendió viva la pelada, esa misma. La 890 Duke R es la moto, digamos, para pista, para las personas que quieren hacer esos track days en esa moto. Es una moto con un poquitico más de caballaje, tiene 126 caballos, esta tiene 119, pero a diferencia de esta, de su hermana aletosa, la 890 Duke R, esta viene con un manurio un poquitico más elevado y unos calapiés más bajos y un poquitico más adelante. La 890 Duke R era extremadamente deportiva, con un manurio mucho más bajo, lo cual lo hacía mover a uno más adelante y más hacia abajo para darle más peso a la rueda delantera y los calapiés eran mucho más arriba y mucho más atrás. Quiere decir que la posición de manejo era mucho más deportiva. Entonces, en esta es mucho más cómoda. Los calapiés ya no son tan altos y tan atrás, sino que era un poquitico más bajito más adelante y el manurio vuelve a ser el mismo manurio de la KTM 790 Duke. Entonces, ahí volvemos nuevamente a tener esa moto un poquitico más cómoda que su hermana la aletosa. En cuanto a los frenos, tiene dos frenos, dos discos de 300 milímetros, pinzas de freno de cuatro pistones cada una, accionados por una bomba, firmada por KTM con una manigueta que es ajustable en distancia. Quiere decir que podemos ajustar la distancia, qué tan lejos nos queda con esta perilla de acá, qué tan lejos o qué tan cerca nos queda la manigueta de los dedos. Entonces, si tenemos de pronto dos muy largos o dos muy cortos, o nos gusta que la moto empiece a frenar desde muy afuera o desde muy adentro casi pisándonos los pies. Ese mismo ajuste lo tiene también el clutch y es un clutch de guaya al igual que casi todas las KTM de esta familia de 790 y 890, porque lo vemos también en las Adventure, Adventure 790 y Adventure 890. Rines de 17 pulgadas, adelante monta llantas 120, a través monta llantas 180, también rin de 17 pulgadas, tiene en esta versión, que no es la versión tan radical como la otra, como el 890 de UQR, esta monta llantas Conti Road Attack, Conti Road, sí, Conti Road Attack, no, Conti Road Attack no, Conti Road en medida 120 y 180, mientras que la otra monta unas llantas Michelin Power Cup que duraban más o menos de mi casa al trabajo y el trabajo a la casa y ya, más o menos, pero se acogían como un chicle. Ahora que estuvimos probando esto en el Park Airby, el Park Airby tiene una característica y es que como es muy sombreado, casi no se seca la carretera y nos llovió un poquitico y el agarre es bueno. Si usted de pronto quiere salir a candelearse más por ahí o cualquier cosa o la quiere llevar al autódromo, me tocan si para hacer un track day, sí le recomiendo de pronto que monte las llantas que tenía su hermana aletosa. La iluminación toda completa es en LED, parola LED, direccional LED, stop LED y cuenta con pantalla TFT. La pantalla TFT muestra absolutamente toda la información, muestra información de velocidad, revoluciones, el mapa en el que estás, todas estas cosas que la gente de ahora considera extremadamente importante que tenga en el tablero, muestra el modo de conducción en el que estás, el modo de ABS en el que estás, temperatura y una cantidad de cosas. Les voy a mostrar, se puede ver el IF. Este es el tablero de la moto, aquí está entonces, indicador de cambios, indicador de revoluciones, indicador de velocidad, aquí está el modo de manejo en el que estamos, consumo, no, medidor de combustible, medidor de temperatura, el modo de ABS en el que estamos, hora, temperatura, ambiente, trip y el rango, es decir, lo que tenemos de combustible que nos queda con el tanque, lo que podemos... Sí, así, mejor. Tiene el indicador del check engine, ah bueno, ahí cambió. Tiene el indicador del check engine, el indicador del ABS, el indicador del control de tracción, el indicador de aceite y este es el indicador de, de pronto tenemos alguna falla o alguna información que debamos de revisar. El tablero cambia de color dependiendo de las condiciones lumínicas, es decir, que de día es de un color y de noche cambia de color. Por favor, viene, la moto viene de fábrica con tres mapas de manejo, con tres modos de manejo, tres mapas de conducción, es el Sport con los 119, Sport, 119 caballos, Street, poquitico más calmadito y Rain, muchísimo más calmadito. Entonces, es la entrega de potencia, es qué tanto responde la moto a este movimiento, qué tan rápido responde la moto a este movimiento. Entonces, son los tres modos de manejo con los que viene la moto y viene un modo de manejo opcional que es el modo de manejo track, ese hay que comprarlo por aparte, se compra como un paquete y eso nos abre una cantidad de posibilidades también para las personas que gustan de pronto ir al autódromo. El modo track nos permite ajustar la respuesta del acelerador, nos permite ajustar el anti-wheeling, nos permite poner el launch control y nos permite movernos en nueve controles de tracción diferentes sin necesidad de parar la moto. Es decir, con los botones de arriba y abajo yo puedo estar moviendo el control de tracción dependiendo de las condiciones en las que yo esté manejando. Y otra cosa que nos permite también es el modo de ABS, viene con dos modos de ABS, viene con modo de ABS Road y viene con modo de ABS que se llama Supermoto. El modo de ABS Supermoto nos mantiene el ABS atrás y nos quita el ABS de la rueda trasera. Otra cosa que también se debe comprar por la parte que se debe comprar con un paquete es el Quick Shifter Plus. El Quick Shifter Plus nos permite meter los cambios tanto de subida como de bajada sin necesidad de soltar el acelerador y sin necesidad de un direct clutch. Eso nos genera un sonido espectacular, una cosa de locos porque suena como una explosión por ese microsegundo que el motor se apaga para que puedan entrar los cambios y es supremamente suave. La caja es de las más suaves. Nuevamente, es algo en lo que se trabajó del modelo 790 al modelo 890. Quick Shifter es el cambiador rápido y su palabra lo dice Quick, rápido, shifter, cambiador. Pero en español esto es cambiador rápido. Es decir, yo puedo utilizar el Quick Shifter para subir y bajar los cambios sin necesidad de soltar el acelerador y sin necesidad de un direct clutch. Quiere decir que yo puedo ir a tope y andar subiendo cambios. Quick Shifter. No, el Shifter no hace nada. El Quick Shifter es un man que cuenta Shister muy rápido. Listo. Entonces, en cuanto a la parte electrónica, control de tracción sensible a las curvas. Quiere decir que la moto sensa en todo momento el ángulo de inclinación y eso me va determinando la cantidad de potencia que me va entregando la moto. Aparte de eso, pues también tiene los sensores pegados en las ruedas, cosa que si yo de pronto hago un pique y tengo el anti-wheelie prendido, ella inmediatamente va a sentir la diferencia de velocidad en las dos llantas, y me va a bajar la rueda delantera. Entonces, control de tracción sensible a las curvas. ABS en curva o cornering ABS, que lo tiene KTM también. Control de tracción, frenos ABS, tres mapas de manejo, la posibilidad de un cuarto mapa de manejo, el Quick Shifter Plus, pantalla TFT, frenos de 300 milímetros con pinzas de cuatro pistones, su hermana la Aletosa venía con pinzas de cuatro pistones, Brembo Stylema con viscos de 320 milímetros. Nuevamente, eso era una cosa en un nivel para personas que de pronto estuvieran buscando una moto más para la pista o más para el track day. Vienen dos colores, esta es la versión negra la que nos prestaron para probar, la otra viene una versión naranja mate, color como naranjado mate, muy bacano, muy bonito, muy diferente a los que nos tenían acostumbrados de pronto en KTM, que era de pronto un naranja más brillante, ahora tenemos un naranja mate muy bacano también. ¿Qué más tiene en el apartado electrónico? Miremos por aquí, en la motocicleta tiene el control de tracción, el modo de ABS con modo supermoto que nos quita el freno ABS en la parte trasera, el Quick Shifter, que en este caso está instalado y podemos ajustar también el chip light, quiere decir que podemos determinar en dónde nos cambia el destello de la pantalla, en dónde nos cambia el destello de la pantalla. Tiene DRL, que es el Daylight Running Lights, que es este arco que ustedes ven acá, este marco que tiene la luz acá, esa siempre está prendida y la iluminación, como lo mencioné anteriormente, es luces LED. Ahora, yo no soy fan de la iluminación LED, he tenido muy malas experiencias con algunas de las motos con iluminación LED, especialmente la Moto Guzzi V85, la Benelli Leóncino 500, tiene una luz que tampoco sirve para absolutamente nada y alguien me corrigió en estos días cuando mencioné yo lo de las luces de la V85 TT y es que me dijo, no, eso se llaman luces salvavidas o yo no sé qué, que es que la luz es así cortada, plana, para que no moleste a los conductores. Me importa tres tiras de Monda, no sirve para nada. Entonces, puede salvar los otros pilotos, los otros manes, pero no me salva a mí. Yo soy el importante en la ecuación cuando estoy manejando la moto, no el otro man. ¿Se le presenta nada a mierda a todos los modelos? Exactamente, como con 500 luces. Entonces, parce, se puede llamar como quiera, pero no sirve para nada. Esta funciona y funciona bien. ¿Sí me entiendes? No tiene ese corte de luz de vida que tienen las otras KTM. ¿Para la radio en la copala? Pues, no, esta funciona bien. Esta es una luz que funciona bien y se mantiene bien. Viene con acelerador electrónico, eso es lo que, eso es lo que permite que funcione el control de tracción sensible al grado de inclinación, al ángulo de inclinación que tiene la motocicleta. Quiere decir que yo en una curva, por muy alentoso que me crea, abro el acelerador del todo y la moto tiene un grado de inclinación, la moto me va a decir inmediatamente, parce, no, yo te voy a ir entregando potencia a medida que la moto se vaya parando. Entonces, por eso es que es necesario el acelerador electrónico. Listo, entonces, eso es, o toda la parte técnica de la motocicleta, tiene launch control. También en el modo track. Si compras el paquete de track, te viene con el launch control, con el regulador de acelerador que puedes determinar qué respuesta tiene el acelerador y con el control de tracción ajustable en nueve posiciones que lo puedes ir cambiando dependiendo de las condiciones en las que está. ¿El control es de almuerzo? Sí, claro, es el control de almuerzo perfecto para Edgar que, no mentiras, que también está perfecto para mí que no puedo decir nada. Es el control de almuerzo para que no le dé a uno ganas de almorzar mientras está grabando. El launch control es el control de largada y lo que hace el control de largada es que pone la moto en el rango de revoluciones en donde mejor entrega la potencia, activa el anti-wheelie, activa el control de tracción, usted abre el acelerador completo, suelta el cross de una y la moto mantiene las revoluciones y esos dos sensores de anti-wheelie y control de tracción para que la moto ni se levante y no pierda en la arrancada, ni patine y no pierda tiempo en la arrancada. Entonces es otra de las cosas que viene pegada del paquete de track. Sigue siendo el mismo motor exteriormente, sigue teniendo el mismo radiador. Entonces para las personas que preguntan que si la moto se recalienta, la moto no se recalienta. Cuando una moto se recalienta es porque bota agua por el radiador. Vaya un video que yo puse en mi canal de YouTube hace unos días que hablo sobre la refrigeración de las motos. Pero lo que usted siente que la moto es muy caliente es cuando se prende el ventilador y en una moto naked como esta el calor se dirige directamente hacia las piernas y es por eso que se siente caliente. Pero la moto no se va a recalentar. Así que vamos a darle una prueba, vamos a montarla, vamos a salir a disfrutar la moto en este paisaje que la carretera es espectacular, es una cosa de locos. Todo el mundo debería venir aquí al Parque Arby a conocerlo porque es verdad que es increíble. Y después ya cuando terminemos esta prueba vendremos con las conclusiones finales. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo bacano de la KTM 890 Duke es que se puede manejar tan despacio como usted quiera. Íbamos 45 km por hora en segunda, 3000 revoluciones, el motor no está cascabeleando, no está corcoviando, no se está quedando. Entonces una moto que podemos manejar en la ciudad sin ningún problema como moto de diario y la podemos manejar tan pues más rápido o de manera divertida en carreteras como esta, como la del Parque Arby y Santa Elena. Entonces, miren, yo les muestro algo por ejemplo, segunda, 4000 revoluciones, 50, tercera y la moto sigue, cuarta y la moto me saca sin ningún problema. Entonces, para las personas que de pronto preguntan que si se puede andar despacio no hay ningún problema. Ahora, esta moto se hizo para espacios como este. No con esos baches, pues. Se hizo más para espacios como este. carreteras con muchas curvas, carreteras con subidas, con bajadas, carreteras que uno llama divertidas, no carreteras rectas, pues, porque como no tiene protección aerodinámica, de pronto incomodaría un poquitico al ser una moto aunque como lo dije, yo ya anteriormente viajé a Bogotá en una moto de estas. La moto se mete a las curvas re fácil, no hay que hacer esfuerzo de nada, un poquitico de contramanilleo y la moto se mete en la curva delicioso. La moto se mete rico en las curvas, acelera, durísimo, la moto tiene una aceleración brutal, pues, brutal. Ustedes pueden ver, pues, ahí que íbamos a 20 kilómetros, 20... y ahí vieron cómo sube de revoluciones rapidísimo. Nuevamente, es una moto que emociona, pero que se siente que uno todavía tiene el control. No sé si lograron ver ahí que se alcanza a prender el testigo del control de tracción como por acá. Eso pasa cuando la llanta delantera se levanta un poquitico y pierde velocidad con relación a la llanta trasera. Así es como funciona una parte del control de tracción. Cuando siente una diferencia de velocidad entre las dos ruedas, es decir, cuando la llanta delantera se pica, pues, por ende, va a girar más despacio que la trasera y entra a funcionar el control de tracción. O, si yo estoy acostado y abro muy duro el acelerador y de pronto me llega a patinar la rueda trasera, pues, la rueda trasera estará girando más rápido que la rueda delantera, inmediatamente entra a funcionar el control de tracción. Los frenos son de 300 milímetros cada disco, son más grandes que los de su competencia, son más grandes que los de las Yamaha MT-09 y creo que son los mismos y no estoy más de los de la Z900 y los de la F900R de BMW. no he todavía visto la ficha técnica de la nueva Ducati Monster 821, pero los frenos son impresionantes, de verdad, son pinzas de cuatro pistones, están firmadas por KTM, son hechas por Brembo, pues, son firmadas por KTM y la bomba de freno es muy, muy buena. No cuenta con la bomba de freno que contaba su otra hermana, su hermana Letosa, la 890 Buke R, no cuenta con esa bomba de freno, pero el señor sacó a pasear hoy a su vaca, despacio para no asustarla, pero los frenos son de verdad muy, muy, muy buenos, tienen una sensación bacana, no es un freno de los que uno dice, no, es que tiene unos frenos muy arrechos y esos frenos muy arrechos son de los que no tiene uno como el control, entonces, porque me he montado, me he montado en motos, que tienen como esa sensación de frenado, que si son unos frenos demasiado, demasiado bruscos que uno medio toca inmediatamente se está, entonces, se está casi que bloqueando la rueda delantera y eso desestabiliza mucho la moto porque hace que la suspensión se comprima mucho, se cambia la geometría de la moto y al cambiarse la geometría de la moto, pues, al cambiarse la geometría de la moto, pues, afecta como curvea la moto, como voltea, ¿cierto? Entonces, por eso es que un freno de estos en que si yo lo piso poquito, ella frena poquito y si lo freno mucho no me va a, digámoslo así, botar por encima, pero sí me va a frenar y sí me va a detener y sí va a disminuir la velocidad muy eficientemente y muy rápido. en cuanto a la comodidad de la moto, después de haber probado la 890 Buke R que es muchísimo más radical que esta, no solo en cuanto a motor y suspensiones y frenos, sino que es una posición naked muchísimo más radical, mucho más deportiva, es una moto más pensada en personas que quieren hacer un track day, personas que quieren llevar la moto de pronto al autódromo, la Duke R tiene un manurio mucho más bajito y unos calapies mucho más arriba y mucho más atrás, entonces la conducción es mucho más deportiva, claro, pues el manurio mucho más bajito y mucho más recto, no con tanto barrido hacia atrás, nos obliga a llevar el peso un poquitico más adelante, lo cual nos ayuda a curviar un poquitico mejor pero hace la moto muy incómoda, pues no muy incómoda, hace la moto menos cómoda que esta, pues tiene el manurio más alto, los calapies no son tan arriba, entonces las rodillas van muchísimo más, las rodillas van muchísimo más descansadas, entonces es una moto en la que pues podemos llevarla al autódromo, se va a comportar muy bien, podemos salir a montar con nuestros amigos y podemos hacer un viaje en ella sin ningún problema, la posición de las rodillas no es una posición extrema en la que queden muy dobladas, entonces es como lo digo bastante cómoda la posición de conducción, no tengo los brazos muy encogidos, no tengo muy abajo, tengo una posición erguida en la espalda, pues no estoy muy agachado, entonces es una posición cómoda, los espejos funcionan supremamente bien y el tablero pues me muestra toda la información que requiero verdaderamente importante, indicador de cambios y un indicador de cambios aquí, revoluciones acá, velocidad acá, modo de manejo en el que estoy, modo de ABS que tengo activado en el momento, combustible, temperatura y aquí otra información pues como la hora, temperatura ambiente, habiendo frío, 13 grados y medio, hijo de madre, y nos regalan un atardecer como ese espectacular, nos salvamos de la lluvia de milagro en donde estábamos grabando ahí en la parte del parque Arbí en Santa Elena, ya vamos camino a Medellín, el quickshifter funciona una belleza, la caja es, la caja es una de las mejoras, la caja es una de esas mejoras que le hicieron a la 790 y ahora el sistema, el mecanismo de cambios funciona muchísimo mejor, es mucho más suave y el quickshifter funciona de locos, tanto para arriba como para abajo, al de para arriba, al de para arriba estoy acostumbrado ya hace varios tiempos en muchas de las motos en las que he corrido, el de abajo no estoy muy acostumbrado entonces todavía me cuesta de pronto un poquitico de trabajo acostumbrarme o recordar que tengo el quickshifter de para abajo, eso se llama quickshifter plus, la moto no lo trae de fábrica, pues si lo trae de fábrica solo que es que hay que solicitar la activación del quickshifter, entonces uno paga una plata y se le activan el quickshifter, al igual que el trackpack y al igual que el techpack, son cosas que se pueden activar, pero hay que pagar para ellas, no sé por qué no lo hace KTM, estos días teníamos ese, no lo llamemos una discusión, teníamos como ese conversación con Edgar y él me decía pues, hace de cuenta que compraste un computador, compraste un computador y le vas metiendo el software que vas necesitando para tu trabajo, en este caso pues la KTM no trae el quickshifter, entonces hay que solicitar que no lo activen y hay que pagar por ello, pero vale cada maldito centavo, cada maldito centavo que cobran por el quickshifter vale la pena, así que no lo pienses al momento de la compra solicita la activación del quickshifter porque de verdad que vale la pena, las suspensiones no son ajustables, la suspensión delantera que es una WP Apex no es ajustable, pero me parece que está muy bien regulada, es una, tiene la rigidez suficiente, tiene la rigidez suficiente para cuando queremos andar rápido, pero el principio del recorrido es lo suficientemente blando para el tipo de conducción en ciudad, entonces una suspensión bien balanceada, la trasera, la suspensión trasera es regulable únicamente en precarga y la podemos ajustar pues dependiendo de si llevamos pasajeros o si no llevamos pasajeros o si queremos de pronto una moto un poquitico más alta en la cola para que se meta un poquitico más fácil en las curvas. un poquitico un poquitico más alta en la cola estas son las carreteras para las cuales la 890 Duke fue hecha entre más curvas tenga mejor esa aceleración entre curva y curva lo fácil que es cambiar de dirección de un lado a otro es lo que hace que la moto sea extremadamente divertida este tipo de carreteras tiene una aceleración muy buena para cuando te querés echar un bendito sea el señor como le parece pues como le parece a eso es lo que nos enfrentamos día a día en las carreteras colombianas entonces cuando tengas un 890 buscate este tipo de carreteras para que verdaderamente la puedas disfrutar no andas buscando una línea recta no que vas a buscar una línea recta si la moto acelera muy bueno pero esta es la verdadera diversión en 890 qué lástima que esta carretera esté tan abandonada esta es Santa Elena bajando hacia el aeropuerto qué lástima que esté tan abandonada porque era una cosa de locos incluso llegó a existir hace mucho tiempo un rumor que la carretera era tan bien hecha y los peraltes eran tan bien hechos que usted podía dejar caer una pelota de tenis desde el alto y la pelota nunca se iba a salir de la vía ese era el rumor que había cuando al principio se construyó la carretera me lo contó mi papá a mí no me tocó que supuestamente la carretera era tan bien hecha y los peraltes eran tan bien diseñados que la pelota nunca se iba a salir de la carretera y la carretera sí es muy buena lástima que esté tan deterioradita el quickshifter es de locos no que moto hermano que moto tiene la potencia perfecta para que usted asuste a sus amigos que tienen super bikes y para que usted siempre esté en control de la moto le ayuda también mucho pues toda esa electrónica que tiene sobre todo ese control de tracción sensible al ángulo de inclinación de la moto gracias a una a una unidad de medida de inercia que se llama IMU que está debajo del asiento que mide todo el tiempo en qué posición está la moto entonces eso es pues madre eso de verdad que ayuda muchísimo a una conducción emocionante que no quita la emoción que no corta la emoción pero segura que moto hermano KTM de verdad que KTM tú tocas mis fibras este tipo de carreteras que requieren muchos cambios de velocidades muchos cambios en la caja hacer muchos cambios con la caja hacen que esta moto suene esquí delicios es que estoy que lloro y todo que momento tan emocionante la verdad que berraquera de moto muy 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 divertida hay gente que pregunta hay gente que pregunta pues pero hay que son preguntas son datos y hay que darlos gente que pregunta que si esta es es buena para ser la primera moto no parce no definitivamente no aunque cuenta con todas esas ayudas electrónicas de control de tracción y todas esas cosas y frenos ABS y frenos ABS en curva hay una cantidad de cosas parce hay cosas que que el ABS y el control de tracción no te van a salvar una aceleración como esta hace que se recorran muchos metros muchos metros en muy poco tiempo entonces ahí es donde se pone peligrosa la moto por mucho ABS que tengas contrarrestar contrarrestar esa aceleración de la moto es el problema más grande entonces cuando los novatos compran esas motos que son extremadamente potentes se encuentran con unas motos con una aceleración de locos y que después no son capaces de controlar a pesar de tener la ABS entonces no no es una moto no, no es una moto para para ser la primera moto de nadie pero pues cada quien hace de su culo un candelabro y cada quien verá si si esta es su primera moto no yo no la recomiendo ay 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 trocha que pesar de esta carreterita porque era una cosa de locos de locos bueno esta es la prueba de manejo esas son las sensaciones que me da la KTM 890 Duke de verdad una moto extremadamente divertida como me gustan a mi una moto que me emocione huepucha que uno diga hue madre que que cosa tan impresionante que emoción manejar una moto de estas es el tipo de moto que me gusta así que KTM me le quito el sombrero motaza la que se hizo de verdad que si la 890 Duke R también es una cosa impresionante ustedes deciden si es esto o una 890 Duke R así que una moto emocionante muy balanceada para personas que quieran andar muy rápido personas que quieran ir al autódromo a un fin de semana que quieran correr de pronto en la categoría X-Bikes una moto con unos frenos muy 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 buenos con una aceleración brutal con una posición de manejo cómoda que se puede utilizar en el día a día que se puede utilizar todo el día sin ningún problema o puede ser una moto de uso esporádico por ahí los fines de semana espero que les haya gustado la prueba de manejo ya se oscureció bastante espero que la cámara haya grabado lo suficiente para que ustedes se hayan entretenido vamos a las impresiones finales de la moto 3 3 a la va a poner a la grabada y le vas a agarrar ya si oye putas y estás pensando la moto no 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 listo ya está ahí está como muy chulo ok listo 3 2 1 chulo